hola amigos como están bienvenidos a mi canal con el turco aprende más hoy amigos vamos a preparar un kebab rico se llama alina asi kebap a mí me gusta amigos todas las comidas con berenjena me gusta mucho las berenjenas y esta comida tiene berenjena vamos a dar esta receta le va a encantar les recomiendo mucho amigos para que preparan en su casa para que la vean si es verdad está riquísimo bueno sin perder tiempo amigos vamos a empezar nuestra receta alina así kebab bueno amigos vamos a empezar en nuestra receta esta parte de ingredientes se me olvidó apretar el botón y porque no se grabó por eso aquí le voy a decir los ingredientes aquí tengo como usé 4 berenjena hay que picar con un cuchillo para que se coce más rápido y tengo 3 jitomates así picamos igual para asar y 3 o 4 chiles igual si quieren en leña o en el carbón o su estufa o en su horno como gusten hay que hacer a cocer estas berenjenas y chiles y jitomates para que sea asado y le da más rico el sabor y mientras está cociendo nuestros berenjenas y aquí vamos a poner estufa 3 cuartos de carne de res o de cordero con un poquito aceite y vamos a a cocer bueno amigos ya lo vieron ya está listo nuestro carne ahora voy a añadir aquí tengo orégano una cuchara de orégano fábrica y pimienta negra y vamos a añadir y aquí le voy a poner una cuchara y media de sal voy a dejar que se coce un poquito como uno o dos minutos más y le vamos a apagar ya está listo amigos ya vamos a apagar bueno amigos para yogurt tengo tres dientes de ajo grande y vamos a picarlo lo hacemos muy fino amigos y aquí tengo mi yogurt medio kilo medio litro medio litro de yogurt y vamos a poner este ajo adentro de yogurt yogurt natural amigos tiene que estar yogurt natural sin azúcar y vamos a poner una cuchara de sal y vamos a mezclarlo ya está listo amigos nuestro berenjena están calientitos vamos a pelarlo está muy caliente amigos así voy a pelar porque está muy caliente así amigos vamos a seguir quitando sus cáscaras como solitos se quita su cáscar amigos ya están listos nuestros berenjenas amigos ya pelamos quitamos la cabeza y vamos a picarlo ahora vamos a poner nuestro traste amigos ya le pusimos en nuestro plato ahora vamos a poner nuestro yogurt fruto y vamos a mezclarlo amigos ahora amigos vamos a poner el plato que le vamos a servir así pusimos en nuestro plato para servir amigos y encima vamos a poner nuestro chitomates y encima vamos a poner nuestro chitomates y la última amigos para adornar vamos a poner los chitomates los chitomates que hacemos asado ya está listo amigos nuestro alinas y kebab y con la última su adornos con chitomate y con chile hasta arriba también pueden poner menta y esto también depende del gusto si quieren pueden hacer también encima un poquito mantequilla pero las personas que no le gustan mucho grasa pueden hacer sin esta yo hice sin mantequilla así es espero que le gustaron nuestro kebab le gustaron por favor nos regala un like no se te olvida suscribir al canal a los chitomate y con 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 chitom Gracias.